País, España. Título, Eres mi debilidad. Autor y compositor, Alejandro Abad. Intérprete, Marcos Llanas. Dirige la orquesta, el maestro Javier Capella Sanz. Hoy vamos a escuchar Eres mi debilidad, de Alejandro Abad. Defendida por el hijo de Diango, Marcos Llanas. Y salir de una vez de este hoyo, es urgente buscar importancia, al orgullo, al rincón y la rabia. Y sentir el cosquilleo, del amor cuando es deseo. Y el poder de tu mirada, que se pierde por mi aguada. Y sentir el cosquilleo, suave y dulce de tus besos. Y si aún me quieres dejar de llorar. Y a pesar de todo, Eres mi debilidad. Tantos días ya es suficiente, no te puedo apartar de mi mente. Y aunque el tiempo nos ha golpeado, no podemos vivir separados. Es preciso decirnos las cosas, y volver a sentir que me rozas. Revivir los momentos felices, y entender que el amor no se agota. Y sentir el cosquilleo, el amor cuando es deseo. Y el poder de tu mirada, que se pierde por mi aguada. Y sentir el cosquilleo, suave y dulce de tus besos. Y si aún me quieres dejar de llorar. Y a pesar de todo, Eres mi debilidad. Y a pesar de todo, Eres mi debilidad. Eres mi debilidad España. Marcos Yunas, 25 años, nacido en Madrid. Y ha fincado entre Barcelona y Miami. ¡Victor dependiendo el otro y otro! Decidimos a seguirle enrika y Coles.